Este, el, no sé, los asiáticos, digo, yo no veo mucho porno de asiáticas, pero se están todos los pelos de la concha, este, bien peludas, y son como que tienen electricidad, están todos lacios y parados, no tienen como matorral de pelos en la concha o en los huevos, es una cosa rara, digo, son bien, bien, bien liso el pelo, no hables, bueno, mirá, porno de chino, es muy berrete el porno de chino, es made in china. No me habias avisado que habia segmento de chistes malos hoy, padero, avisame, no, no, me sobraron mucho, mucho material que me quedo en la cabeza, asi que, vamos a hacer este.